Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros martes de reflexiones espirituales en español desde las plataformas de Facebook, YouTube e Instagram de los programas Kumaris Miami. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Tuvo un pequeño inconveniente de un par de minutos conectándome, pero aquí estamos para compartir con ustedes. El tema de hoy se llama, le pusimos la danza de las sets. Y las tres sets, que realmente son cuatro, pero la cuarta la vamos a ver de otra manera cuando desarrollemos la charla, pero es la conciencia, el chequear y el cambiar. Esas son las tres sets con las que nosotros constantemente vivimos, con las que estamos constantemente en contacto. Y salúdennos, díganos cómo están, si les gusta el tema, de qué les gustaría conversar después. Entonces, de todas maneras, esto lo vamos a postear más tarde en otras plataformas sociales. ¿Y por qué la danza? Porque yo creo mucho en el baile. Yo creo mucho en la experiencia del bailar. Porque es alegría, porque es estar en el presente. Tú no puedes bailar y pensar en el pasado o en el futuro. No, tienes que estar en el presente. La danza, la danza de todo tipo se vive en el momento. Yo no puedo pensar, ¡ay! Voy a danzar. No, tú danzas inmediatamente, con la alegría, con la emoción, te expresas, te mueves. Sacas todo lo que hay en ti con el movimiento. Y entre otras cosas, porque soy del Caribe y en el Caribe el baile es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, aunque no seamos del Caribe, aunque no tengamos los tambores en nuestras raíces culturales, cualquier tipo de baile es importante hacerlo, pero más el baile del alma. Y ahí es donde vamos a entrar con nuestra primera C, la conciencia. Porque resulta que nosotros tenemos una tendencia en general a mirar el problema, yo siempre le digo como una olla de presión, como dentro del caos. Y no podemos. Es difícil mirar, observar, resolver un problema mirándolo desde adentro. Y por eso las personas van a psicoterapia, por eso las personas van a consejería, por eso las personas buscan un coaching. No porque no tengan la capacidad de hacer las cosas, sino porque saliendo, buscando una alternativa que los vea desde otra perspectiva, van a poder resolver las situaciones que lo están aquejando. Van a poder mirar la situación de una manera diferente, van a encontrar soluciones que antes no veían. Pero eso también lo podemos hacer nosotros espiritualmente, ¿verdad? Si profesionalmente, si necesitamos la ayuda profesional, por favor, sigan con ella. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Lo que estoy tratando de comunicarles es que espiritualmente hay muchas cosas que nos suceden en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra cotidianidad, que necesitan cambiar porque nos están afectando, porque nos están enfermando, porque nos están afectando nuestra forma de ser, nuestra actitud. Y ya no vemos la vida igual, que somos seres positivos, pero en esa situación me vuelvo negativo, me vuelvo protesto, me vuelvo critico, me vuelvo frustrante, me frustro, no proceso, no colaboro, no produzco. Entonces se vuelve un conflicto para mí y para los demás. Se vuelve un reto. Y se vuelve y cae en la misma. Y la única manera que yo lo puedo cambiar, la única manera que puedo empezar a procesar esto y a empezar a resolverlo espiritualmente, desde la perspectiva espiritual, es cambiando la conciencia con la que lo estoy viendo, cambiando la conciencia con la que lo estoy percibiendo, cambiando la conciencia con la que me estoy interactuando con la situación o con el reto que me está presentando la vida, o conmigo misma, ¿verdad? Por ejemplo, la ira. Personas que tienen ira y se irritan fácilmente. Porque para ellos el mundo tiene una forma, y si no es así, entonces hay conflicto. Y a veces no llego a expresar mi conflicto con los demás, pero me disgusto conmigo mismo, me disgusto con los demás, protesto en silencio. Y eso va drenando dentro de mí. Y me va enfermando. Pero no es el otro el que necesita cambiar. ¿Verdad? Y ahí viene la segunda C. Chequear. Chequear qué es lo que yo necesito cambiar. Ahora vamos a hacer un paréntesis un momentico aquí. Conciencia. Cuando estoy en mi estado de conciencia, mi estado de conciencia tiene que ser diferente al que está en el problema. Tengo que salir de ese círculo donde estoy del problema y mirarme desde otra manera, mirarme desde otra perspectiva, mirar que yo no soy el problema. Dejar de identificarme con el problema, con la situación, con el reto, con el conflicto, con las deficiencias o debilidades que yo tengo. Yo soy más que eso. Y la única manera que lo puedo hacer es saliendo de ahí, en mi mente. Y empezando a verme como la energía pura que yo soy, empezar a verme como el espíritu que está en mí, que es amoroso, que es puro, que es de paz, que es generoso, que es feliz, que es alegre, que es dulce, que sonríe, que es tolerante. Verdadera tolerancia es aceptar, no aguantar, aguántate enferma. Tolerancia te hace crecer, te hace amar, te hace ser amoroso con el otro y decir, me gusta, es ok, no lo haría yo igual, pero está bien, gracias por hacerlo así. Está también que soy eso, soy un alma. Soy más que esta materia, soy más que estas acciones que están delante de mí, son más que las circunstancias que la vida me está dando, soy un alma. Esa conciencia es muy importante, porque me empiezo a desapegar, a dejar de identificarme con el problema. No es que yo soy esto, no es que yo soy otro, no, primero, yo soy alma. Y desde esa perspectiva, de ese ser interno, empoderado, poderoso que yo soy, voy a mirar las circunstancias que me están conflictuando en este momento. Y entonces voy a mirar qué es lo que yo necesito cambiar. Como alma, quiero ser amoroso, quiero ser tolerante, quiero tener paz, quiero tener armonía. ¿Qué necesito cambiar para llegar ahí? Resulta que este problema, que esta situación o estas características que me están retando en este momento en mi vida, son la antítesis de lo que yo soy realmente. Digamos que tengo un problema de ira. Es la antítesis de la paz o del amor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida fue así de generoso conmigo el amor y la paz, pero los desgaste y ahora nada más veo esto, la ira, la intolerancia, la frustración, la falta de comprensión hacia los demás y hacia mí mismo. Porque si no es así, entonces no lo hago, no lo acepto. Entonces, empiezo a buscar lo que hay en mí. ¿Qué necesito cambiar para poder tener amor y compasión hacia mí misma y los demás? Porque esa falta de compasión y la falta de tolerancia me está haciendo sufrir a mí, pero también está haciendo sufrir a los demás. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué es lo que sucede conmigo? ¿Sí? Y para hacer este tipo de reflexión necesito un par de un par de cualidades que ya tengo, pero necesito usarlas. Yo no puedo reflexionar en la mitad del caos. No puedo reflexionar en la mitad de un conflicto, de la mitad de un, de una conversación muy agitada donde hay muchas personas hablando. Necesito alejarme, necesito introspección, necesito mirar hacia adentro. ¿Sí? Mirar mi ser interno y empezar a mirar mi alma y mirar esas expresiones que ahorita me identifico con ellas pero me hacen sufrir. Por lo tanto, no son mías, son prestadas. Lo que es natural del ser no te hace sufrir, no te duele, no te irrita. Entonces, necesito introspección. ¿Qué hay en la introspección? Soledad y silencio. Los seres humanos tenemos el poder del silencio y no lo usamos. Tenemos una bulla externa e interna. Entonces, hay que buscar ese espacio de silencio interno en la soledad, en la actitud del momento para ese momento donde yo puedo estar conmigo misma, dar un tiempo de calidad a mí misma. Un tiempo y un espacio de calidad. Y en ese momento voy a reflexionar, me voy a hacer esta pregunta, ¿qué está sucediendo conmigo y qué es lo que yo necesito cambiar? No el otro. No es lo que sucede con el otro. Porque esa película ya nos la hemos repetido mucho. Es que tú haces, es que tú dices, es que tú esto, es que tú no haces, es que tú no dices, es que tú no... el otro, déjalo solo, déjalo, suéltalo. A ti, a ti, ¿qué sucede contigo? ¿Qué es lo que estás haciendo por ti? ¿Qué es esa intolerancia y esa frustración o esa tristeza que no te permite danzar en la vida? Que mantiene tu alma en vilo, siempre buscando el error de los demás, la imperfección en los demás. Eso no te hace feliz, eso te enferma. Y entonces en esa quietud, en esa solitud, en ese estado de soledad, de quietud, del poder del silencio interno y externo, voy a conectarme voy a conectarme con una fuente que es totalmente pura. Algunos lo llaman el universo, otros lo llaman la madre, yo lo llamo Dios, mi padre, el alma suprema. porque no tiene ninguna impureza, porque no tiene un cuerpo, porque no tiene un ciclo karmático de cuentas, de acciones y reacciones. esa alma pura me puede ayudar. Si yo convierto este ser universal, este padre universal, este padre de la humanidad, lo convierto de todas las almas, lo convierto en mi soporte y en mi fortaleza, yo voy a salir de todas las circunstancias victoriosas, victoriosas. Y en esa quietud, en esa soledad, yo me conecto con Dios, yo me conecto con esa energía, porque Dios es energía, es un alma suprema, totalmente pura y desbordante de todos los tesoros espirituales que queramos. Me conecto y veo con esa compasión, con ese amor que es lo que necesito cambiar. Compasión hacia mí mismo, amor hacia mí mismo. No puedo dar amor si no soy amoroso conmigo mismo, si soy duro y severo conmigo mismo. Y en ese estado voy a ver qué es lo que necesito cambiar y cómo lo voy a cambiar. Y entonces me voy a empoderar, voy a poder decir, yo sí puedo cambiarlo, yo sí soy capaz y vamos a cambiar la tercera y para cambiar voy a utilizar otros poderes que ya tengo y que necesito usar. ¿Verdad? Es como tener en la alacena una cantidad de comida que tú dices no tengo comida y tienes la alacena toda llena de comida. Así mismo es, tienes muchos poderes y no los hemos usado porque no lo sabíamos o no hemos aprendido a usarlos. Entonces vamos a vernos a recrearnos de una manera diferente. Ya no nos vamos a ver con la misma perspectiva de que está dentro de esa olla de presión con esos problemas. No. O con esas circunstancias o con ese estado de ánimo o esa actitud. Vamos a vernos a recrearnos por eso es la tercera, la cuarta sea crear. Vamos a crear y yo digo recrear porque ya lo hemos hecho otras veces y se nos olvidó. Recrear otro ser, otro ser que yo soy, que yo quiero en mi vida. Yo quiero paz, voy a crear paz. Yo quiero amor, voy a recrear nuevamente mi amor de adentro hacia afuera. Yo quiero alegría, voy a recrear mi alegría. Voy a recrear, voy a crear, voy a empezar a creer que yo soy eso para poderlo, si no lo creo no lo puedo vivir, no lo puedo crear, no lo puedo expresar, no lo puedo experimentar. Tengo que empezar a creer quién soy yo realmente y entonces ser muy amoroso, muy misericordioso y muy flexible conmigo mismo porque al momento de la inspiración cambiamos. y de repente viene otro momento y ya dejamos de hacerlo. Andás ok, eso está bien, no importa. Lo importante es que estás creando una nueva conciencia para relacionarte con el mundo, para verte a ti mismo y para conectarte con el ser superior, con tu energía suprema. Imagínate el universo, ese padre, esa alma suprema como un gran baúl de tesoros espirituales y tú vas a ir allí y vas a tomar todo lo que necesites incondicionalmente y sin necesidad de devolverlo. Es como tener una cuenta en el banco que está saca, 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 saca y no creas intereses ni tienes que pagar de regreso. Esos tesoros espirituales valen mucho más que cualquier cuenta en el banco. entonces a danzar a danzar como lo hacen las libélulas que andan volando danzando van me encantan ver las libélulas porque danzan cuando vuelan son amorosas y ustedes van a ser danzarines también su alma la alegría la felicidad es parte esencial del ser humano no nos la dan somos felicidad somos paz somos amor nadie nos lo va a dar si yo no lo empiezo a recrear si yo no empiezo a mover esta energía no va a crecer y no voy a quedar en la olla en esa olla de presión que me está ahogando entonces vamos vamos los invito a danzar a danzar con la sed conciencia cambiar mi conciencia constantemente quien soy yo yo soy más que esta materia yo soy más que este que esto que estoy viendo que esto que está sucediendo todo esto que sucede pasará pero yo mi conciencia es importante es única conciencia conciencia chequear constantemente hay que chequear constantemente yo pienso que hay que chequear diario desecho todo el día el día desecho y vuelvo mañana a empezar un nuevo día con una actitud más positiva y cambiar recreando recrear que es lo que realmente quiero ser quiero seguir siendo este ser frustrado un año esquemático exigente demandante o quiero ser un ser generoso amoroso tolerante feliz que quiero ser como quiero vivir tú eres el que construye tu vida nadie te la construye a veces le das el poder a los demás y por eso es importante chequear para salir de ahí y decir epa déjame cambiar esto esto no es así así no es como yo quiero vivir ok amigos ahora los invito a una pequeña meditación reflexiva sobre esto que acabamos de conversar entonces con mucho amor vamos a centrarnos en nuestro ser en nuestra respiración respiramos profundamente y lentamente lo dejamos ir nuevamente respiramos profundamente y lentamente lo dejamos ir y a medida que seguimos respirando en esa gran pantalla de nuestra mente nos vemos a nosotros mismos como unos príncipes y princesas adornados con todos las virtudes y los poderes de nuestro ser interior yo soy un alma soy un espíritu un ser de energía eterno por lo tanto mis virtudes no desaparecen mis poderes no desaparecen se disminuyen porque no los reconozco porque no me identifico ya con ellos porque no los uso y hoy con mucha determinación con mucha estabilidad y constancia decido reivindicar mis verdaderos valores mis verdaderas virtudes mis verdaderos poderes yo soy más que estas circunstancias que estas materias que estas situaciones que estas relaciones que he estado viviendo yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia corporal y con esa conciencia de alma me conecto con el ser que otorga todas las bendiciones todos los tesoros y ese ser me recibe amorosamente y me da me llena de su luz amorosa protectora que llena todo mi ser interior tocando muy suavemente irradiando su luz sobre mí llenándome de ternura de tolerancia de aceptación de determinación y con con esta fuerza con este nuevo empoderamiento de mi ser interior con mucha determinación fortaleciendo y apoyándome en el otorgador de todos los bienes decido cambiar poco a poco empiezo un proceso de transformación de adentro hacia afuera con en el otorgó en el otorgó en el otorgó y saludamos con este con esta frase que quiere decir yo soy alma shantipaz yo soy un alma de paz con este saludo los dejo hasta la próxima muchas gracias por estar conmigo con hoy en este día y nos vemos la próxima semana estarán acá con ya sea con Amarili o con Rosa y como todos los martes siempre vamos a tener una charla los martes aquí en español ok los miércoles y los jueves está en inglés síganos en nuestra página de facebook para que estén siempre al día con todos los programas que estamos haciendo buenas noches tengan buenas tardes tengan muy feliz resto de semana un chantí